Hola, buenos días. Mi nombre es David y junto con mi compañero Hugo vamos a enseñaros cómo hacer un panel térmico con propietileno reticulado. En primer lugar, vamos a diseñar un panel térmico a medida con el material de polietileno reticulado y vamos a ver cómo se comporta el agua dentro de éste. Ese trabajo va a tener ambas finalidades. En primer lugar, ver cómo se comportan las tuberías plásticas en la circulación de agua caliente y el aguante que pueden tener antes. En cuanto a los materiales que vamos a utilizar, van a ser 8,72 metros de tubería, 16 tés, 2 codos, 52 casquillos, 2 rascores machos de media pulgada. Las tuberías de polietileno reticulado se usan para instalaciones de calefacción por radiadores y en instalaciones de climatización invisible, que sería suelo radiante. A este tipo de tuberías se le suele aplicar un baño de etivinil con alcohol para dotarlas de protección contra la difusión de oxígeno y así evitar su deterioro a lo largo del tiempo. En cuanto a las características de las tuberías de polietileno reticulado, podemos encontrar una resistencia a temperaturas elevadas hasta 110 grados centígrados y alta resistencia al impacto, además de unas buenas propiedades aislantes y resistentes a cambios bruscos de temperatura. También tienen desventajas que serían no pueden soportar la luz ultravioleta del sol, por lo que no se puede utilizar en aplicaciones exteriores y además el almacenamiento en el exterior por un tiempo prolongado puede dañar el material. Y la vida útil se puede ver comprometida con fluidos constantes de temperaturas que superen los 90 grados centígrados. Las ventajas en la instalación de las tuberías de polietileno reticulado es que tiene una fácil instalación que la va a caracterizar frente a otras tuberías plásticas, además de ser siete veces más ligera que los accesorios de latón y de cobre, es un excelente aislante térmico frente a las tuberías metálicas, además de tener una inocuidad nula de aporte de óxidos metálicos al agua. La principal desventaja que se produce en nuestra instalación son las altas temperaturas ocasionadas en verano, ya que los rayos de sol degradan el plástico. Y ahora vinimos con los cálculos técnicos en los cuales vamos a tratar el cálculo de litros que va a llevar nuestro panel. Solamente van a ser los litros que van a estar dentro del panel, no vamos a contar nada de la instalación aparte. Y en esos cálculos hablaremos también de cómo calcular la pérdida de rozamiento. Ajuntaremos fotos con una cámara termográfica, calcularemos el tiempo que tarda en calentarse, intentaremos calcularle el rendimiento del panel frente a otros paneles, obviamente el nuestro. Al ser blanco, porque queremos ver la dirección del agua, va a tener un menos rendimiento. Pero eso ya os lo contaremos más adelante. Lo primero que queremos calcular van a ser las piernas de rozamiento, que os vamos a enseñar ahora las operaciones que hemos realizado y las gráficas que nos han valido. Lo primero, debemos de informar que nuestra tubería son de 16 milímetros de diámetro y va a tener una velocidad de unos 0,75 metros por segundo, que son unos datos un poquito aproximados que son los generales. Y la pérdida de agua se calcula en milímetros de columna de agua, para que lo sepamos para próximos datos. Y ahora veremos con la tabla, como podemos ver en las líneas diagonales, que nos están calculando la velocidad y en las que van de arriba a abajo están los diámetros. Y contando esos datos, sacamos el caudal en metros cúbicos por minuto y por abajo sacamos las pérdidas por milímetros por columna de agua por metro lineal. Como podéis ver, lo que nos queda es 1,3 milímetros por columna de agua partido por metro lineal de pérdida de rozamiento y 17 metros cúbicos por minuto en el lado del caudal. Y ahora hablaremos del siguiente cálculo, que lo vamos a hacer en referencia a una tabla que tendremos en cuenta el porcentaje de propenlicol, que lo tomaremos con 35%, que es lo que se suele tomar. Y debemos de informar que este líquido se utiliza para las heladas, para que cuando el agua se enfría, se acaba dilatando, aumenta su tamaño, y aunque nuestros materiales son de plástico, no queremos que sufran. Y por eso le añadimos un 35% de propenlicol. Y con esta tabla, lo que os queremos enseñar es que cogiendo una temperatura de 90 grados, porque pensamos que esa temperatura máxima que puede llegar el panel, cogiendo dos datos, que es el 0%, que es como si no hubiese nada, y luego el 35% nos dan dos datos, 0,8 y 0,3, que haciéndoles una raíz cuarta, que es hacer simplemente una raíz cuadrada y volviendo a hacer sobre ese resultado otra raíz cuadrada, nos dan un coeficiente, que es 1,26, que lo necesitaremos para futuros cálculos. Y luego la siguiente operación que hemos hecho, ha sido calcular las pérdidas de todos los elementos que hay en la instalación, y como lo que tenemos son 16 tests y dos codos, se multiplican por su coeficiente, y nos da un total de 30 milímetros, que es referente a lo que hemos estado hablando de las pérdidas de agua. Y ahora queremos calcular las pérdidas de rozamiento de los elementos, que en cierto modo es la sumatoria de las pérdidas de los elementos, por h, que se mide en milímetros de columna de agua, que lo ajuntamos en la siguiente tabla. Y como puedes ver, tenemos los 30, que son las pérdidas que nos daban antes con toda la sumatoria de todos los elementos, por 28, que lo tendremos en la siguiente tabla, que lo calcularemos viendo la velocidad que teníamos antes, que era 0,75, subimos una recta para arriba, le hacemos la perpendicular, y nos da un poquito de bajo de 30. Y nosotros hemos tomado como el cálculo 28, y nos daría 840 milímetros por columna de agua, que lo multiplicaríamos por nuestro coeficiente famoso de propelnicol, y tendríamos 1058 milímetros de columna de agua. Y con esto, pues, seguiremos los siguientes cálculos. Y ahora queremos calcular las pérdidas de carga por los metros que tiene el panel. Como hemos calculado antes, que iba a tener 1,3 de pérdida, lo multiplicamos por nuestro coeficiente que hemos calculado antes con el propelnicol, y nos da que 1,63. Y nos daría válido porque debe de ser menor a 40 milímetros de columna de agua, así que estaría bien. Y como nuestro panel en total va a tener 8,72 metros, lo multiplicamos por el dato que hemos sacado antes, y nos dan 14,21, que serían las pérdidas de carga que tendríamos por todos los metros de los 8,72 metros que mide nuestro panel. Ahora debemos calcular las pérdidas totales, que sería sumar los 1058 más 14,21, que nos tardaría 1072,21 milímetros por columna de agua. Estas son las pérdidas de columna de agua que obtendremos en nuestro panel y tendríamos lo que es en todo el recorrido del panel. Podemos encontrar varios tipos de tuberías de polietileno reticulado. En primer lugar estaría la tubería PEX A, que consta de una reticulación o enlace superior al 70%, y una mayor resistencia frente a las otras tuberías. Es la más flexible de las variedades y logra mantener la forma que se le dé. Tiene la ventaja de ser muy resistente a las dobleces, y si llegamos a pasarnos de la doblez que queremos, podemos corregirla usando una pistola de calor. En cuanto al segundo tipo de tubería, sería la tubería PEX B, que cuenta con una reticulación o enlace superior al 65%. Es menos flexible que la tubería PEX A, pero por su precio es menor. En tercer lugar podemos encontrar la tubería PEX C, que cuenta con una reticulación o enlace superior al 60%. En general es muy similar a la PEX B, pero con la diferencia que tiene. En último lugar se encuentran las tuberías PEX ALPEX o PAP, que al igual que los tipos anteriores, esta tubería también es flexible, aunque de menor grado, ya que cuenta con una estructura o capa interna de aluminio que permite mantener la forma, curvas en esquinas interiores o exteriores, y que también funciona como barrera de oxígeno, impidiendo a los componentes. Los tipos de diámetros de las tuberías de polietileno reticulado se fabrican en medidas estándar de media pulgada, tres cuartos de pulgada y una pulgada, pero se pueden encontrar desde un cuarto de pulgada hasta las 32 pulgadas de diámetro. Se pueden encontrar también en medidas de sistema métrico, siendo la más pequeña 16mm y la más grande 110mm. Los colores más comunes en las tuberías son el azul, el rojo y el blanco, que sirven para identificar fácilmente las tuberías de agua fría o caliente, aunque la instalación no es fácil. Por último, se encuentra la clasificación según sus propiedades. Encontramos cuatro tipos de propiedades. La clase 1 sería el suministro de agua caliente a 70ºC. La clase 3, calefacción por suelo radiante y radiadores a baja temperatura. Y la última.